Empieza el Carnaval de Cáceres, una fiesta de la que se puede disfrutar de mil maneras diferentes. Con las tradiciones más arraigadas o volando hasta mundos imaginarios. La apertura del Carnaval cacereño la marcan las lavanderas. Es la parte más tradicional y popular de esta fiesta. Fernando, ¿quiénes son estos peleres? Bueno, pues estos peleres representan al mes de febrero, que era un mes maldito para las lavanderas. Y a la vez también era el último mes malo del año para unas mujeres que estaban todo el año en torno al agua, en torno a los lavaderos, en torno a los caminos. Y entonces era la manera que ellas tenían de quemar ese mes maldito en una fiesta que en origen se hacía el último día del mes de febrero. Y que desde el año 89, a partir de un trabajo de investigación que realizan con ancianos la Universidad Popular, pues se pone de nuevo la fiesta en marcha. Y no solamente se pone en marcha, sino que se incorpora al Carnaval de Cáceres. De tal manera que es la fiesta, una fiesta peculiar, con unos contenidos etnográficos propios, que es la que inaugura el Carnaval cacereño. ¿Cuántos se queman hoy? Ocho peleles. Con el nuestro siete, más el nuestro, el oficial. ¿Quién trae peleles? Pues casi todos los colegios. Lo traen, por ejemplo, Aspaces, Síndrome de Down, el Colegio del Vivero, No me Querría Dejar a Nadie para Atrás, la Escuela de Santa Lucía, la Casa del Mayor, el Colegio de la Montaña. Un montón de centros. Juanfra, vosotros sois del Colegio de la Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres, también habéis participado con un pelele. Así es, así es. Lo han estado elaborando a través de tanto los niños como el AMPA del colegio. Y bueno, un poco disfrutar de lo que es la tradición típica. Y como podéis ver, pues vienen vestidos del traje típico de aquí, de la zona de Cáceres. Lorena, como cacereña, ¿tú qué quieres agullentar y qué quieres? ¿Qué quieres atraer para este año? Pues atraer salud y trabajo. Y ahuyentar, lógicamente, enfermedades y cosas malas que no las queremos nadie en la vida. ¿Qué arda el pelele? ¿Qué arda el pelele? ¿Qué arda? Mucho. Laura, la gente joven también se viste de la bandera. También se viste, sí. Me imagino que esto se va a pasar a la de tu abuela. Bueno, nos lo han dejado los personas mayores de la tercera edad, de la aula de la tercera edad. ¿Y tú, como cacereña, con esta quemada del pelele, qué quieres ahuyentar y qué quieres atraer? Pues se supone que se ahuyenta el mal tiempo, el mal clima que hay y atraer la fiesta de carnaval. ¿Y tú, personalmente, qué te gustaría ahuyentar y qué te gustaría atraer? Yo, ahuyentar las malas vibras y que venga todo lo bueno. Alejandro, pareces pichi, ese chulo que castiga. Ese soy yo, un aguador. ¿Dónde aguador? Aguador, aparte soy yo, sí. Con la chambra y la gorra, ¿verdad? Y la boina también es característico de los aguadores. La gente joven también sigue esta tradición, ¿verdad? También, lo que queremos fomentar es que la gente joven también conozca la historia de las banderas de Cáceres y todo lo demás. Y, personalmente, a Alejandro, ¿qué le gustaría ahuyentar y qué le gustaría atraer? Pues, ahuyentar es, no sé cómo decirte, pues, la gente mala es que siquiera puede echar de la otra, es más gente, ¿no? Por ejemplo. ¿Y atraer? Y atraer, pues, atraer que la gente conozca también lo que significa esto y lo que han tenido que vivir todas las banderas antiguamente. ¿De dónde he visto la barba? 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 Y mientras en la plaza se reparten más de 5.000 coquillos, el licenciado Reunidos se convierte en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechucería. ¿Qué son las reglas de Elice Hogwarts? Bueno, las reglas de Elice Hogwarts son muy sencillas, como en todos los colegios. Se resumen en una sola palabra. Respeto. Respeto entre todos los que formamos la comunidad escolar de LICEN. Con eso podemos tener una convivencia sana y agradable y que los niños puedan desarrollar todas sus capacidades. ¿Qué supone para este colegio la llegada del carnaval? Bueno, pues, para nosotros es recuperar algo que en Cáceres estaba bastante perdido. Y ha sido poner nuestro granito de arena para contribuir a esa recuperación del carnaval y que en Cáceres era el aniversario del primer libro de J. Rowling, decidimos hacer una propuesta a todo el mundo para que participara padres, profesores, alumnos, y ha superpasado todo lo que pensábamos. Además de empezar a conocer más todo lo que serían los libros de Harry Potter, que había alumnos que no los habían leído. Además, nos hemos unido todos en el proyecto y la verdad que ha sido maravilloso. Yo me he emocionado hoy todo. Muy bien. Hoy en el Estreo Reunido se convierte en Hogwarts. Hoy se convierte en Hogwarts. Tenemos un montón de actividades y vamos a acabar hasta teniendo un menú muy particular Es la magia del carnaval de Cáceres. El carnaval de Cáceres.